Ay, mi vida está hecha cuadrito por la decisión que has tomado conmigo Donde bajé diez mil escalones, donde era tu novio al ser solo un amigo Me dice que fue la distancia y no por un tercero que destruye sexto Argumenta que yo he estado solo, puedo poner que cacho y tú no aguantas eso Pero la verdad, aunque muera por ti, te voy a arrancar, aunque quede herido No me tienes confianza de ti, diré lo mismo, mejor si tu es no, lo haces un simple amigo Pero la verdad, aunque muera por ti, te voy a arrancar, aunque quede herido No me tienes confianza de ti, diré lo mismo, mejor si tu es no, lo haces un simple amigo También sabes que aposté todo, todo en este amor Primero con tu nación, era amarte hace un ratito Se quema y un tercero que intervino entre los dos Pero creo que mejor soy el novio y tu amigo Pero la verdad, aunque muera por ti, te voy a arrancar, aunque quede herido No me tienes confianza de ti, diré lo mismo, mejor si tu es no, lo haces un simple amigo Compadre Oscar Moreno, muchas gracias De la tierra de la rana, Don Nelson, Edwin Caoba, una más Gini Fernández, Javier Camilo, los hijos de Chichito Ay, me ha dicho no querer herir, a mi sentimiento que no suerte y llanto Te informo que estoy vacunado, contra cualquier cosa, por si acaso un gallo Pero te quiero dejar claro, que no estoy muriendo por lo que hayas dicho No soy el primer ser humano, que lo hayas dejado, solo por capricho Pero la verdad, aunque muera por ti, te voy a arrancar, aunque quede herido No me tienes confianza de ti, diré lo mismo, mejor si tu es no, lo haces un simple amigo Pero la verdad, aunque muera por ti, te voy a arrancar, aunque quede herido No me tienes confianza de ti, diré lo mismo, mejor si tu es no, lo haces un simple amigo Tú bien sabes que aposté todo, todo en este amor, pero con continuación, el amarte solo a ti Hasta aquí llegó la hora, con el tiempo de los dos, pero creo que mejor soy, pues no vivo un amigo Pero la verdad, aunque muera por ti, te voy a arrancar, aunque quede herido No me tienes confianza de ti, diré lo mismo, mejor si tu es no, lo haces un simple amigo Oh, y en el valle A un polaño A un polaño Gracias por ver el video.